Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Por favor, si no estás suscrito, suscríbanse, manita arriba. Síganos también en nuestras redes sociales, en nuestra página www.brigada-paraleer-en-libertad, donde pueden descargar más de 200 libros, entre otros contenidos, libros que hemos editado en estos 10 años que llevamos trabajando. Y de ahí les quiero recomendar uno que ahorita que les pedimos que nos quedemos todos en casa, y puedan tener algo interesante que leer, que disfrutar, que compartir al alcance de la mano a la hora que quieran. Esto es El mundo de Yarek, de Elia Barceló. Y elegí este libro hoy, de entrada porque Elia Barceló es una excelente escritora, escritora, ha escrito mucho novela negra, historia, pero lo que le sale de una manera fantástica es justamente la literatura fantástica. Y aquí se creó un personaje que se llama Yarek. Yarek es un hombre que es especializado en vida alienígena, es decir, él trabaja en un instituto muy importante, lo mandan a otros mundos a ver qué hay y si son colonizables, y si los hombres podrían ir a vivir ahí o no. Y entonces un día lo mandan al planeta Viento, él decide que toda la población que está ahí son unos seres que se llaman buíteres, y que son vida no inteligente. Entonces, pues se hace el genocidio y después lo acusan, lo acusan y sale culpable, o eso deciden al menos sus autoridades, así que lo envían a otro país, a otro país, a otro mundo, que se llama Yermo, y la pena son 20 años en la isla mía. 20 años, ¿qué tiene que pasar ahí? Sin hablar con nadie, sin... Lo único que lleva es su computadora, donde puede él checar lo que pasa en todos los mundos, leer lo que quiera, pero él no se puede comunicar con nadie. O sea, no va a volver a hablar con nadie en 20 años. Entonces, bueno, como nos ha pasado a todos, quizá cuando nos mandan a aislamiento, al principio se apanica, se enoja, no quiere, se berrinche y patalea, y al final, bueno, pues termina aceptándolo, pero pues él básicamente va a pasar mucho tiempo ahí. Así que después de hacerse bolita en un rincón y decidir que no quiere saber nada de la vida, incluso de pensar en el suicidio, ya, llega el momento en que se calma y dice, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ver qué onda con este mundo. Y entonces justo, justo está en ese dilema, y les voy a leer esa parte para que se les antoje más. Dice, casi al amanecer, otro sonido lo había sacado del sueño, un sonido que no se atrevía a reconocer ni siquiera ante sí mismo. Se había acurrucado en la cama como un niño que se sabe demasiado mayor para despertar a sus padres y confesar que está aterrorizado, pero es demasiado pequeño como para darse la vuelta y volverse a dormir. Como un niño, se había encogido con la espalda pegada a la pared y los ojos fijos en la puerta, rezando sin palabras y sin voz para que lo que caminaba en el exterior, fuera lo que fuera, no se acercara a él. Había tenido miedo de pasar 20 años en un mundo desaritado, pero ahora era terror lo que sentía al pensar en enfrentarse con lo que había creído oír, porque era imposible que existiera y si existía, a pesar de ser imposible, era monstruoso. Tendría que salir, sabía que tendría que salir y verlo con sus ojos, sin cristal aislante, sin temperatura controlada, sin protección. El aire debía estar lleno de polen y si resultaba alérgico, podía ver animales peligrosos. Tendría que ir preparado. ¿Había armas con cargas anestésicas en alguna parte de su equipo? No lo habrían previsto. Yermo era un planeta estéril, pero sin armas no podría salir del refugio y enfrentarse con... ¿con qué? Sus pensamientos se confundían en una maraña de curiosidad, dudas y miedos que lo llenaban de inquietud. Él nunca se había sentido así. Él siempre había tenido la mente clara, siempre había sabido qué hacer. Yarek era un organizador nato. Pensó en un momento qué hubiera hecho Yarek, el Yarek de antes, en una situación similar y sintió una oleada de serenidad, de control. Esto es parte del mundo de Yarek. Y pues los invito a que lo lean para que sepan qué pasa después cuando decide salir de su refugio y enfrentarse a ese mundo que no conoce, donde no hay otro ser humano, pero quizá hay otros seres, quizá hay otras cosas. Recuerden, www.brigada-paraleer-en-libertad.com Suscríbanse, descarguen todos nuestros libros, hay variedad, hay todo tipo de géneros, y pues por aquí los esperamos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.